Debo hacerlo otra vez. Voy a tener que seguir mintiendo. Solamente para detener a Miku. No hay nadie. Significa que Futar tomó la otra ruta. Corrí bastante. Miku y Jotsuba uno... Pero Ichika, ¿por qué estás vestida como yo? Ichika, ¿en realidad esto es lo que quieres? Ya verás. Jotsuba, espera. ¿Quieres impedir que Miku se le declare a Huesugi? Primero. Llegué primero. ¿Qué dijiste? ¿Escuchaste lo que dije? ¡Hermanida! Miku, dime a dónde vas.